Mariano Díaz. El jugador nacido en República Dominicana tiene un valor actual de 16 millones de euros, producto de su baja o prácticamente nula participación con el Real Madrid. Su valor más alto en el mercado fue de 22 millones de euros en 2018, cuando estuvo en el Olympique de Lyon. Lucas Vázquez. Lucas era un jugador fundamental para Zidane cuando llegó a la Casa Blanca, pero cuando este se marchó, la joven promesa comenzó a ser relegado al banco. En la actualidad, hasta el mismo Zizou le ha perdido la confianza y el jugador ha tenido pocos minutos. Su valor en el mercado actual es de 20 millones de euros. James Rodríguez. Llegó como una estrella y ahora las directivas quieren prescindir de sus servicios. Los problemas personales del colombiano y las lesiones han afectado su carrera al punto de pasar de tener un costo de 80 millones a costar 40 millones. Lo más triste de esta historia es que hasta la fecha no hay ningún equipo dispuesto a pagar esa suma. Isco Alarcón. Era una de las grandes figuras del fútbol europeo, el deseo de clubes de Inglaterra, del PSG y hasta de los hinchas del Barcelona, pero su irregularidad y la falta de minutos le han restado prestigio y valor en el mercado. Su valor actual es de 50 millones, después de haber sido un jugador de 90 millones de euros. Gareth Bale. Llegó al Real Madrid por una cifra escandalosa para la fecha, 101 millones de euros. Más que la estrella del momento, Cristiano Ronaldo, pero ya todos conocemos la historia. Lesiones tras lesiones. Seguramente el caso de Bale ha sido uno de los más grandes fracasos económicos del club en su historia. Marcelo. El crack brasileño es el jugador más devaluado en la plantilla del Real Madrid. Sin lugar a dudas, es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo y seguramente uno de los mejores en la historia del Real Madrid. Pero esto no ha impedido que haya pasado de costar 70 millones de euros en 2018 a tener un valor actual de 20 millones, cifra que cualquier club europeo podría pagar. ¿Cuál de estos jugadores crees que debe marcharse del club en 2020?